... Saludos, bienvenidos a Soria, en esta importantísima cita de la temporada del campo a través. Dentro de dos semanas tendrá lugar en Toro el campeonato del mundo. Una cita realmente para la que todos los grandes accionados al mundo del cross estamos expectantes. Estas son imágenes de Soria, San Saturio, la plaza. En definitiva, una visita ya que se ha convertido en costumbre porque no en vano este cross internacional que cumple en 2007 su decimocuarta edición. Es una de las grandes clásicas de la temporada del campo a través de una prueba que junto con Jodio y el cross de Itálica en Sevilla son las pruebas referentes. Como pueden comprobar, una jornada espléndida, algo de frío, pero al fin y al cabo estamos en otoño. Una superficie dura porque no ha llovido y esto va a hacer que el circuito esté muy rápido. Hoy nuestra primera cita con las chicas, las mujeres tienen por delante nada más y nada menos que 8 kilómetros, una distancia con la que se tendrán que enfrentar en Toro. Y por lo tanto, esta es la mejor prueba posible, el mejor test para comprobar en qué estado de forma se encuentran. Con nosotros nos va a acompañar en la jornada de hoy Martín Fitt, quien va a ser nuestro comentarista técnico en Toro. Saludos Martín. Tenemos la prueba femenina, excepto Marta Domínguez, están todas. ¿Qué podemos esperar? Pues esperar lo mejor de ellas. Yo creo que la planificación de esta temporada, el primer punto va a llegar hoy mismo, ya que hoy se la juegan todas porque van a intentar meterse para ese Camargo de Europa que todas se han preparado con muchas ganas. Y sobre todo la baja de Marta Domínguez y un equipo muy homogéneo. Yo tengo grandes vibraciones este año en el equipo femenino, ya que con Marta Domínguez, con Rosa Morató, Alessandra Aguilar, Irene Pelay, un etc. de aletas, lo pueden hacer muy bien y yo creo que pueden optar a medalla. Pero hoy vamos a ver cómo aquí se van a jugar las cinco plazas que quedan libres, porque nos imaginamos que tanto Rosa Morató, ya fija por la Federación Española, como Marta Domínguez, que viene a ser una de las chicas que siempre ha luchado por la medalla, vamos a ver cómo están esas cuatro plazas que pueden ser muy buenas. Pues ese es el cross femenino. Obviamente hay presencia de corredoras extranjeras de una grandísima calidad, como Mercedes Melkamu, quien hace apenas siete días se dio toda una clase maestra en el circuito de Eyakuri en Yodio, consiguiendo la victoria por delante de toda la representación africana. Pero junto a Mercedes Melkamu estará también Meraf Bata, una atleta eritrea, y presencia también, como no, de atletas de Italia, porque no en vano hay que tener en cuenta que algunos equipos han optado por hacer este test también en el circuito de Balón Sadero, muy similar al que se van a encontrar en apenas dos semanas en el circuito de La Reina, en Toro. Incluso la organización, con Adolfo Caballero a la cabeza, pues ha situado esos troncos que van a tener también que sortear en el circuito Zamorano. Bueno, pero hoy en el circuito no presenta mayores problemas, es un circuito con rectas muy amplias, con curvas muy abiertas, las chicas han optado por salir fuerte, colocarse, saber cuál es su sitio, las aletas africanas todavía no quieren dar el golpe que se puede llamar definitivo, porque esto nada más acaba de empezar, pero sobre todo destacar la vuelta al cross de Jacqueline Martín, que tras su maternidad, igual que Paula Rascla, pues vienen con buena sintonía y con ganas de hacerlo bien y los últimos courses que ha hecho, ha estado en las primeras posiciones y hoy desde un principio ya vemos a Jacqueline Martín, aleta más alta de todas, que ya está en cabeza. Bueno, pues también incorporada en ese grupo de cabeza, Mónica Rosa, el dorsal 94, la mujer que hace apenas unos días consiguió la victoria en Oeiras y por lo tanto una mujer con la que hay que contar aquí para los puestos de podio. En este arranque de la prueba vemos a Rosa Morató, Azucena Díaz, Sonia Bejarano, Jacqueline Martín, Judith Pla y obviamente habrá salido algo despistada en el arranque de la prueba, a Mesel en el Camo, ahí la vemos, muy con la presencia de la etíope, porque si no, no es normal que en este inicio de prueba no esté ya acompañando a todas las nuestras en la cabeza de la carrera. Bueno, las nuestras están hoy mucho más nerviosas que otras veces, pues porque se lo juegan mucho, cuando la temporada solo ha hecho más que empezar, se lo toman con mucho más tranquilidad, pero hoy es un verdadero campeonato de España donde se juegan una plaza, un objetivo, como es un campeonato de Europa, las letras africanas van a ir de menos a más, en el circuito solo hay una pequeña dificultad que es justamente antes de finalizar cada vuelta, que es una pequeña subida. También hay un hándicap, el hándicap de Soria, que siempre solemos decir, el competir, el correr a más de mil metros de altitud y con el frío que está haciendo hoy en Soria, pues las aletas van a notar una respiración un poquito más jadeante de lo normal. Si no asumen este pequeño riesgo, pues muchas de ellas se irán cayendo poco a poco, pero al principio yo creo que las que se van a jugar, las habicholas de cara a Soria, deben de estar desde un principio adelante. Ya hemos visto ahí la referencia del paso por el primer kilómetro, con cierta tranquilidad, no en vano decimos, esta es definitiva una prueba táctica. Se va incorporando a ese numeroso grupo de cabeza, Messi de Mercamu, quien obviamente pues ha de estar en cabeza de la prueba. Hoy con el tipo de circuito que tienen los atletas, taco prácticamente un clavo mínimo. Sí, taco del 6 y 6 milímetros casi de pista y el porqué. Una aleta de muy poco peso y rápida debe de usar ese clavo. Quizás las aletas un poco más de fuerza, con un tren inferior fuerte, pueden incluso poner el 9, pero yo creo que hoy para aguantar estos 8 kilómetros y no se carguen los gemelos y los guadices, es mejor llevar un clavo pequeño e incluso algunos días seguramente han salido con zapatillas lisas, o sea, zapatillas de asfalto. Bueno, pues este es el cuarto cross para ese dorsal número 1, Rosa Morató, la campeona de España, vigente campeona de España. Corrió en Atapuerca a principios de noviembre con un tercer puesto. Fue cuarta en Quintanar y primera en Torredón Jimeno la semana pasada, con lo cual su puesta a punto cara a Toro es espléndida. Y veremos si lo puede corroborar en la jornada de hoy, que recordemos es la prueba que es definitiva para el comité técnico de la federación, grupo de cabeza, en el que se siguen manteniendo todas las grandes favoritas, como decíamos, Rosa Morató, Jacqueline Martín, Iris Fuentes Pila, también hemos visto a Yesenia, con lo cual todo hace prever que el espectáculo esté asegurado a lo largo de los 8 kilómetros, que esa es otra de las grandes pruebas de resistencia para las mujeres, porque lo que han venido haciendo hasta ahora, tanto Atapuerca, Quintanar, como Torredón Jimeno, son distancias ligeramente inferiores. Sí, pero es una distancia larga y además, como hemos comentado al principio, el circuito no presenta ninguna dificultad y la forma de escaparse va a ser o esperar a la cuesta o incluso pegar un pequeño cambio de ritmo prolongado para intentar marcharse. Es difícil porque es un circuito para trotonas, no es un circuito para pegar muchos cambios de ritmo, que es lo que suelen hacer los aletas africanos. En este caso, las aletas españolas estamos viendo que es un ritmo de trotar. Hasta el kilómetro 2 ha aguantado Mesel en Belkamu, vamos a ver la Etiope cuando decide poner la directa y quiénes son las que responden al previsible ataque de una mujer que arrasó la semana pasada en Yodio y que obviamente con el palmarés que esgrime esta mujer a lo largo de las distintas pruebas de cross que ha disputado en sus pocos años, porque no hay que olvidar que es una mujer de 22 años tan solo, y que ha sido ya tercera medalla de bronce en dos campeonatos del mundo de cross en el 2007 y 2006 y también en el 2006 cuando todavía se disputaba el cross corto también ganó la medalla de bronce y que incluso ha sido campeona del mundo de cross en categoría junior en el 2004 en Bruselas, en un circuito realmente embarrado y difícil. Esto va a ser una prueba, esto va a ser totalmente una prueba de eliminación. No creo que se vayan a sentar muchos cambios de ritmo, quizás las españolas se lo vayan a jugar al final, van a dejar a partir del kilómetro 4 o 5, van a dejar a las aletas africanas que dejen hacer y las españolas como objetivo primordial se lo van a jugar entre ellas. Pues pasaron el segundo kilómetro, siguen al ritmo de 2.30, perdón, de 3.30 aproximadamente, lo cual indica muy a las claras ese concepto táctico que, como decía Martín, todos esperábamos en el arranque de la prueba. De hecho el grupo es bastante numeroso. Azucena Díaz está fuerte, no ha querido expenderse desde el principio. También vemos a Elena Moreno que viene de hacer el maratón de Zaragoza, que su objetivo este año va a ser la media maratón. Irene Pelayo que está muy fuerte, Judi Pla, que su objetivo principal es el Campeonato de España allá por el mes de marzo. Y ahí tienen el palmarés de una Rosa Morató, sus últimos resultados como ese cuarto puesto en Quintana Roo, recuerden la semana pasada la victoria en Torredón Jimeno, en una temporada de cross que en los últimos años viene realizando de forma espléndida. Como decíamos en el arranque de esta prueba, la ausencia de Marta Domínguez, quien con ligeras molestias en un pie ha optado por descansar. También descansa Alessandra Aguilar, quien tuvo un excelente comportamiento hace unos siete días, una semana, concretamente en Jodio, siendo la primera española, pues les hace, sobre todo a Alessandra Aguilar, estar a la expectativa de cuanto acontezca en la prueba de hoy. Como decíamos, el Comité Técnico de la Federación ha optado por este circuito que incluso la organización ha preparado con esmero para que se parezca o sea un calco, ese es el deseo del que se van a encontrar en Toro, para que así el Comité Técnico elija en unas condiciones ideales o de práctica similitud con Toro a aquellas atletas que demuestren su mejor estado de forma y las que respondan mejor a una superficie muy similar al que van a tener en la localidad zamorana. Sigue el grupo de cabeza, comandado por la portuguesa Mónica Rosa, como decíamos, primera en Oiras, Azucena Díaz, a su izquierda, Sonia Bejarano, que este año está entrenando con Antonio Serrano, ahí en tercera posición, y ya vemos la presencia de Meser Melkamu, dorsal número seis, y Meraf Bata, ahí tienen, Melkamu con su victoria la semana pasada en Jodio y esas medallas numerosas ya para una mujer que, como decíamos, es todavía muy joven y que es una pieza básica en el equipo etíope en los campeonatos del mundo de campo a través. Es sensacional ver cómo ha cambiado las estrategias de unos años para aquí de las letras africanas. Vemos a Melkamu como pasa en unos kilómetros de forma desapercibida, su objetivo va a ser en el mes de marzo, en el Gato del Mundo, no se quiere prodigar en demasía y ahora lo que trata es intentar ahorrar energía para llegar al mes de marzo en mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues ahí tienen el paso por el 3000, los ritmos que van generando ese grupo de cabeza, son unos ritmos muy cómodos para ellas porque estoy convencidísimo que en esta semana algunas de ellas o casi todas han hecho entre 10 o 12 kilómetros al ritmo de 330, por lo tanto van cómodas, es una prueba totalmente de estrategas para intentar llegar a la última vuelta porque todas asumen que la altitud de Soria, que ya lo hemos dicho antes, de 1000 metros, les puede hacer un poco de daño y lo que tratan es de llegar al último kilómetro o a la última vuelta, que son de dos kilómetros, llegar con las fuerzas intactas. Hay atletas que no son habituales en grandes distancias, como es el caso de Iris Fuentes Pila, pero a la que le gusta competir en invierno haciendo campo a través. Sí, también está Diana Martín, estamos viendo que está también Diana Martín. Que sí, seguramente, de este grupo que estamos viendo aquí, Sonia Bejarano, Diana Martín, Antonio Serrano quizás sea el entrenador que más atletas aporta a la selección para la categoría de Toro. Por lo menos los que optan. Vamos a ver. Vamos a verlo. Obviamente con los resultados de hoy será fácil deducir el equipo que nos represente dentro de dos semanas en Toro. Sigue la portuguesa, Mónica Rosa, que después de esa victoria en Oiras hay que tener cuidado con ella y contar obviamente para la victoria final del campeonato de Europa, donde ya han asegurado presencia gente de la calidad de Mockenhaupt, la alemana, Oropchenko, que fue también sorprendente campeón hace ya unos cuantos años. Vamos a ver, Lorna Kipelgaert, qué es lo que hace. Esa es una de las grandes dudas. Y en categoría masculina, pues, ya ha confirmado Sergey Levit que estará aquí, no así, Mofarat, el campeón del año pasado en San Giorgio, su leñano. Parece que se empieza a mover algo más la cabeza, porque Messia de Melkamu aparece muy próxima a Mónica Rosa y la respuesta de Rosa Morató, fantástica. Hay ya un minigrupo de cuatro atletas. Sí, en la zona que comentábamos, al final de cada vuelta van a completar ahora la segunda vuelta y ahí está la zona más difícil, que es la subida. Y ahí, verdaderamente, vemos a las que tienen más motor, a las que están en una perfecta forma física y de entre ellas, pues, se ha ido con las aletas extranjeras. Rosa Morató, que está fuerte. Segundo grupo con Jacqueline Martín, quien ha vuelto a competir después de haber sido madre de un hermosísimo niño. Sí, pero las demás van a guardar la ropa. Vemos a Sonia Bagarano, a Jacqueline Martín, a Judy Platt. Melkamu, que, como hizo Enjodio, aprovecha las bajadas para alargar Zancada y con ellas se va Mónica Rosa, Merat Bata y Rosa Morató, quien nos habla sobre sus objetivos en este. En 15 días, la gente que quiere participar en europeo va a estar en forma hoy. Como vemos, el circuito está duro, hace buen tiempo, lo que pasa es que este aire es un poquito fastidiado. Y nada, dentro de 15 días en europeo, pues, intentar hacer un buen resultado, tanto individualmente como por equipo, saber si tenemos un buen equipo y podemos estar luchando por un pódium. Bueno, pues, es lo que nos decía Rosa Morató, minutos antes del comienzo de la prueba. Ahora el viento se ha calmado bastante, lo cual beneficia, obviamente, a todos los corredores, aunque en esa zona todavía quedan algunos momentos difíciles para las atletas. Grupo de cuatro, con Rosa Morató, ahí incorporada en ese grupo de cabeza. Bueno, vamos a ver dos carreras. Rosa Morató con las atletas extranjeras. Rosa Morató ya tiene plaza fija para el europeo. Pero ella tiene que arriesgar, irse adelante, hacer su test y ver verdaderamente dónde, cómo y la calidad que tiene ahora mismo. El siguiente grupo, Sonia Bejarano, Azucena Díaz, Judith Pla, Yagui Martín. Va a ser una vigilancia para intentar, en un principio, aguantar y coger las plazas que optan al europeo. Y una vez que saben ellas que tienen la plaza medio fija, pues irán hacia adelante. Pero va a haber dos carreras, una que se juega la victoria y otra que se juega la selección para el europeo de Kroos. Bueno, pues ha esperado Melkamu hasta prácticamente el ecuador de la prueba. Recuerden que van a ocho kilómetros para tantear las fuerzas de sus rivales. Sabedora de su poderío y su estado de forma, como demostró la semana pasada en Lloy. Y por detrás, otra carrera importantísima, tácticamente de resistencia, con Sonia Bejarano, Jacqueline Martín, Azucena Díaz. Ahí ese grupo de tres, Judith Pla. Y ya sufriendo para mantener contacto, pues Diana Martín e Iris Fuentespila, que van ahí en otro pequeño grupo. Sí, bueno, Fuentespila, Iris, tal vez esté en este cross porque ella está viviendo ahora en Soria. Me imagino que su objetivo principal llegará en el mes de marzo en el canto del mundo de pista cubierta. Y esto es un poco el endurecer y acumular kilómetros. Pues está con Diana, Iris Fuentespila y ese es un quinteto al que se ha incorporado Judith Pla y por delante el trío de cabeza y Rosa Morató cediendo momentáneamente. El Camu, Meraf Bata, Mónica Rosa. Las portuguesas siempre conforman un equipo potente y Rosa parece que está mirando o controlando, ¿no? Sí, va a controlar. Yo creo que una vez que se ha probado, se sabe que puede aguantar adelante. Yo creo que ahora lo mejor es intentar llegar lo más fresca posible al campeonato de Europa. Todavía le queda esta semana siguiente de fuertes entrenamientos y a partir de la siguiente, la última semana, pues ya intentar bajar, afinar, hacer algo de calidad y llegar fresca a la competición. Pues ahí está Rosa Morató que, como decíamos, esta es su cuarta prueba de cross en este arranque de la temporada. Habitualmente, pues nuestros atletas y nuestras atletas empiezan a ponerse en forma bastante más tarde. Pero en esta ocasión, con la cita de Toro, tanto los hombres como las mujeres han querido estar presentes en ese equipo y conseguir una victoria. Bueno, yo a mí, bajo mi punto de vista, para llegar muy fin al campeonato de Europa hay que competir antes. Tampoco hay que prodigarse demasiado, pero hay que llegar fin, hay que competir. Hay que darse cuenta que muchas de las competidoras que están hoy aquí en el circuito dejaron de competir en Osaka, en el Cato del Mundo, de pista al aire libre. Han tenido un pequeño bajón y si ahora quieren llegar al 100% al día 9 en Toro, han tenido que competir antes varias competiciones si es que verdaderamente quieren llegar al 100%. En el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de Judipla, que su objetivo es en el mes de marzo, viene compitiendo mucho más tranquila. Se va a meter casi por seguro en el europeo porque tiene calidad para estar en el europeo, pero quizás luego en el europeo su rendimiento a nivel de toda Europa baje un poquito. Pues Jacqueline manteniendo esa quinta posición en ese segundo grupo. Un poquito más atrás veíamos a la promesa Marta Rumo también. Una mujer que viene haciendo buenos resultados, Marta en Jodio fue séptima. Por detrás de Alessandra, y por delante de Azucena Díaz. Hoy muy bien Azucena, ahí están esos obstáculos, primeros obstáculos que se van a encontrar en el circuito de la reina. Ahí favorecía por esa monatón, la obstaculera, es la que más se puede favorecer en este caso. Por sus orígenes de obstáculos. Detrás Jacqueline, Judith Pla. Tira, 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 que fue el día. Parecía incluso a María Bel. Yo creo que era Sonia Bejarano. Elena Moreno, puede ser que sea Elena Moreno. Ahí está la cabeza de la prueba, ha cedido Meraf Bata. También empieza a ceder Mónica Rosa. Y Mel Camu dispuesta a hacer en solitario los últimos kilómetros de la prueba. Vamos a centrarnos en las aletas españolas. Rosa Morató. Jacqueline Martín, Judith Pla. Sonia Bejarano. Y efectivamente, si no me equivoco, puede ser Elena Moreno. No es una aleta extranjera. Elena Moreno, el 18. Perfecto. Una de las normas que han incorporado este año en esta decimocuarta edición del Cross International de Soria es que aquellos atletas que acumulen un retraso superior a 4 minutos y medio a la conclusión de la tercera vuelta serán desviados para evitar esos doblajes que generan cierta incertidumbre a la hora de ver cómo se está desarrollando la prueba. Está Mel Camu. Estancada amplia las bajadas para las personas que normalmente no entienden mucho de Cross. Para los entendidos ya saben que bajando, zancada amplia. Subiendo, bajamos un poquito más el abdominal. Zancada más cortita y tiramos de fuerza. Pues ahí veíamos el mojón que indicaba el kilómetro 6. Pasó por ese kilómetro 6 ya con Mel Camu en primera posición. El grupo perseguidor de Judith Pla y Jacqueline Martín. Judith Pla entrenada por Manel Coma. Manel Coma ya le digo con Manel Pla, su padre. Y Jacqueline Martín por Vicente Gido. Pues observen como Mel Camu se va a dar un paseo en los últimos dos kilómetros. Está haciendo justamente lo que hizo en Jodio. Y está lente la actuación de Mónica Rosa. Guardar la copa y al final marcharse. Atención a Mónica Rosa, la mujer que ya decíamos, los equipos portugueses siempre muy potente. Leonor Carneiro, Inés Monteiro, Mónica Rosa, Nadías, ya una veterana. En fin. La escuela, la escuela portuguesa que siempre... De Carlos López, Fernando Mamede, los hermanos Castro, Rosa Mota. Habrá que contar con ellos sin duda para la clasificación por equipos en el europeo de Toro. Veíamos a Rosa Morató muy cómoda y presumiblemente adoptando esa táctica que comentaba Martín. Uy, los problemas. Susto. Sí. Pero ojo, vuelvo a decir, ojo con el equipo. Si tenemos un buen equipo masculino, en Chicas este año para Toro tenemos un gran equipo. Si Marta Domínguez llega en perfectas condiciones, con Rosa Morató, Alessandra Vilar, Sonia Bejarano, Jacqueline Martín y ahora mismo Judith Plath puede ser el sexteto. Bueno, pues vamos a ver porque Elena Moreno está por delante de Sonia Bejarano. Ahí tenemos a Judith Plath y a Jacqueline Martín. No es Elena Moreno, es la italiana Elena Romanola. Por su físico es muy parecido, pero es italiana. Con lo cual es Sonia Bejarano, Iris Fontespila. Dorsal 14, claro, el 18 es el de Elena Moreno. Diferencia aumentando según transcurren los kilómetros de la prueba con Melkamu. Que va a sumar aquí en Soria una nueva victoria en este arranque de la temporada. Dos de dos para ella. La zona de viento en contra porque hoy aquí el comité técnico ha comparado hasta el viento para que se parezca lo más posible al circuito, a la ciudad de Toro. Hace también mucho viento. Los más listos e inteligentes han intentado arroparse en el viento en contra y el viento a favor, a volar, a por todas. Hacia adelante. El trabajo de brazos que estamos viendo que es un brazo... Mucha gente no le da mucho valor, pero el trabajo de los brazos es un valor importante, sobre todo cuando se empieza a estar cansado y agotado. Está superando ahora sin problemas Mónica Rosa los obstáculos de madera que ha incorporado a la organización para hacerlo lo más similar posible al circuito del europeo porque aquí, obviamente, jamás han utilizado este tipo de obstáculos. Ya no se utilizan prácticamente. Son los obstáculos mínimos. Han pasado ya por el kilómetro 7, a falta de un kilómetro. Y José Moratova si puede luchar con la Eritrea Bata por la tercera plaza y puede subir al podio. La semana pasada fue vencedora en Torredón Jimeno. Pues sí, es el dorsal número 14 de la italiana Romagnolo. Va a haber lucha por la sexta plaza de las españolas entre Azucena Díaz, Sonia Bejarano e Iris Fontespila. Llegando a las tres, en teoría Iris Fontespila es la más rápida, pero todo se andará. Esa pequeña subida al final les puede hacer un poco daño. Lo que se le dice, se va a cargar de ácido láctico hasta las orejas en el último 300. Pero vamos, vamos a ver cómo llegan las aletas a ese pequeño pecho. Desgaste que en absoluto preocupa a Messer en Belcamú, que observen en qué forma tan excepcional está cubriendo estos ocho kilómetros, que se tapó en los primeros tres kilómetros, después comenzó a dejarse ver con Mónica Rosa, con Mérez Bata y con Rosa Morato, pero que ese fue cuando lo estimó oportuno. Cuatro segundos de diferencia. Claro que la puede pillar, la tiene ahí, pero ella no sabe si ir hacia adelante, si mantener ahí esa frescura. Yudit Pla, mira, que a priori sin responsabilidades, sin ningún tipo de nervios, se va a meter adelante. Muchas de las aletas que están aquí esta noche la habrán pasado mal, la habrán dormido menos horas de lo normal. Yudit Pla, quizás con menos responsabilidad, pues está haciendo un verdadero carrerón. La semana pasada en Jodio estuvo en unos puestos más acordes y respetó a su preparación física y hoy la verdad que está adelante, está luchando mucho. Bueno, pues los aplausos del público en este circuito de baloncadero, coronando esa subida previa a la zona final del circuito y culminar así los ocho kilómetros a los que se han enfrentado las atletas en esta jornada de hoy, en esta decimocuarta edición del Cross Internacional de Soria, que como decíamos al principio ha ido ganando fuerza y de hecho es una de las pruebas puntuales del circuito IAF de Cross en esta temporada 2007-2008. Ni siquiera va a esplentar, va a ganar con total comodidad. Sigue alargando la zancada en las bajadas, lo cual no es fácil ni mucho menos. Bueno, aquí tenemos una rival para Partoro. Sí. Tú que sí. La portuguesa Mónica Rosa, que va a conseguir un magnífico segundo puesto aquí. Por supuesto el triunfo para la gran favorita, Mesele Melcamo, entra en meta con un buen tiempo. Mónica Rosa, segunda posición, tercera será la Eritrea Meraf Bata, cuarta posición y por lo tanto primera española para Rosa Morató, confirmando su estado de forma. Y ahora vamos a ver... La lucha por los otros cuatro puestos que ya a priori, antes de comenzar la prueba, pues eran los que estaban ahí en disputa. Bueno, pues un sprint con, parece, Azucena Díaz. No, la italiana. No, Romagnolo. Y Judith Pla. Judith Pla es la segunda española. Judith Pla. Jacqueline Martín en la plaza de la Riga. La selección de un eurocumia, se lo dedica a su hijo. Sí. Enhorabuena. Eiris, parece, con algo de flato, llegando Iris Fuentes Pila. Iris Fuentes Pila. Ya hemos dicho que... Y Azucena Díaz. Aquí está prácticamente el sexteto. Vamos a ver si Alessandra Aguilar es también seleccionada, pero va a estar ahí, no va a tener muchas complicaciones. Después de ser la mejor española en Jodio, y obviamente viendo hoy la respuesta de las otras atletas, cuando también entra Marta Romo, en una prueba Isabel Checa. Ha sido realmente muy interesante. Todos estábamos expectantes por conocer la composición del equipo femenino para Toro. Y a priori, Marta, Rosa Morató, posiblemente también Alessandra Aguilar, que no ha estado presente hoy en el día de hoy. Pla, Jacqueline Martín e Iris, pues pueda ser ese sexteto, con la posible inclusión, bien de Sonia o Azucena Díaz, teniendo en cuenta los resultados que han ido acumulando en las distintas formas. Vamos a ver desviar. Definitiva. Puede haber un pequeño dilema. Azucena Díaz es entrenada por Luz Miguel Landa y Alessandra Aguilar por Antonio Serreno. Vamos a ver por dónde se decide el seleccionador. Luz Miguel Landa, porque en andar... De todas formas, Azucena Díaz ha hecho...